¿Qué pasa, manes? Yo soy Lobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido. Eibar 1, Real Sporting de Gijón 1, cada vez queda más claro que molestamos arriba. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, a los que los compartís en redes sociales, a los que comentáis, a los que dejáis me gusta y, evidentemente, a todos los nuevos suscriptores que vais llegando poco a poco al canal. No olvidéis activar la campana de notificaciones para no perderos nada. Última jornada de la primera vuelta, última jornada de 2023, como visitantes cerrábamos esta primera vuelta del curso 2023-2024 y me gustaría deciros que ojalá sea el último micro atraco que nos peguen, pero siento la pinta por histórico que no va a ser así, porque de los últimos cuatro partidos llevamos cuatro embarcades como cuatro soles y os les resumo muy rápido. La primera contra el Cartagena, hiciste un partido de mierda, no mereciste nada, pero resulta que justo el gol que te meten, en un fuera juego muy claro, pero que justo la imagen que el VAR revisa, el balón tiene una forma fálica, una forma alargada, una forma de pepino, una forma de balón de rugby, de balón de fútbol americano, como lo quieras ver. Por lo tanto, ahí, según ellos, el VAR estaba bien, estaba en línea, claro, cuando pusieron el frame bueno, pues ya se veía que no. Primer tonguín, un puntín, que te ventilen ahí, por lo que sea. Segundo micro atraco, que esta vez, bueno, pues queda en un empate, en un partidazo que hiciste de la hostia contra el Levante, pero resulta que el árbitro decide dejarte con diez. Dirás tú, bueno, la expulsión de Yuka, ¿se la busca, no se la busca? Bueno, a ver, vamos a hablar de la vara de medir, y entonces tomemos toles protestes y toles agresiones en la cara, como la que hizo Yuka. Creo que no hay partido que acabe con ocho jugadores cada equipo. Pero por lo que sea, al que expulsen a uno y al Sporting, sacaste un punto en templo. Tiramos un poco para atrás, justo al partidín del fin de semana contra el Leganés, y encuentre este con que, bueno, el gol que te meten, resulta que ya falta sobre Cote, que no pita al árbitro, o sea, está agarrando a Cote, Cote está ahí con el brazo, que dice, oye, ¿quién es el brazo para ti? ¿Cómo va esto? ¿Quieres aquí desmembrame? O, bueno, total, falta un ataque, que no pita, acaba en gol. Y luego, hay un penalti clarísimo sobre Cote, que el árbitro no pita, por lo que sea, ni se revisa, ni va el VAR, por lo que sea, dice, no, no, aquí no hay nada. Clarísimo, de los penaltis más claros que te puedes echar en la cara, decide que no, bueno, no pasa nada, sacaste un punto contra el líder, y es que ayer ese penalti que no te pita contra el Leganés, se lo inventa en un penalti hiper, mega, ultra riguroso de Varane. Estamos hablando de una carga con, a lo mejor, un poco de contacto, de la rodilla de Varane con el jugador del Eibar, en línea de fondo, que eso ya no iba a ningún lado, porque de hecho el balón ya lo había perdido, pita penalti. Pero además pita el UL, o sea, directo, pum, penalti. El VAR ni interviene, ni se revisa, ni nada. Y ya está. Yo no creo en conspiraciones judeomasóniques contra el Sporting, ni quiero pensar que haya alguna mano negra, pero es que ya me contarás tú qué hicimos nosotros, pruvinos de nosotros, para que en estos últimos cuatro partidos de Liga, en los cuatro, el árbitro haya sido figura destacada, y por lo que sea, en contra del Sporting. Por lo que sea, ya me lo contaréis en comentarios, alguno a lo mejor me lo consigue explicar. Y a lo mejor digo, bueno, tienen razón, merecimos que nos jodieran. Esperemos que el 2023 deje atrás todo lo malo, y esto entre ello. Pero bueno, no vamos a dejar que las nubes nos tapen el sol, vamos a hablar del partidazo, y también os añado que tendremos, estas navidades por lo menos, yo calculo que igual un par de vídeos, uno hablando un poco de la valoración de la primera vuelta, tanto del entrenador como de los jugadores, uno por uno, ¿vale? Porque vamos a afrontar el mercado de invierno, y ya que no tenemos Liga hasta, si no me equivoco, el 14 de enero, o por ahí cerca, pues entonces, bueno, para teneros un par de vídeos, aunque sea, hablando del Sporting, y para afrontar el mercado, que va a haber salseo. Entonces eso, ¿hay algún vídeo caerá? Con cualquier noticiuca que puede ir saliendo, estamos atentos. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar del partido de ayer, un partido que, bueno, visitábamos a Leibar, un rival que no se nos da especialmente bien fuera de casa, un rival que creo que allí en total ganamos 3-4 veces como mucho en la historia, y bueno, pues ayer salíamos con un 4-4-2, bien alegres, con la misma alineación, exactamente la misma, que el sábado en el templo contra el Leganés. Creo que igual y es la primera vez que M.A.R. repite 11 de una jornada para otra, o sea, no me suena mucho, y más aún cuando, bueno, recuperabes de la sanción a Yuca, que ya sabéis que, bueno, Yuca a priori, pues, y esa pieza que tiene que ser titular, porque obviamente así está cobrándolo, pero decidió salir con los mismos del sábado. Y sí que es cierto que jugaste de puta madre, ¿vale? O sea, hiciste un partido muy serio, hiciste un partido en el que competiste muy bien, sí que es cierto que fue un partido muy igualado, muy de tú a tú, donde vengo a destacar muchísimo la seriedad de Yáñez en lo que tuvo que intervenir, porque en el penalti no puedo hacer nada, aun habiéndolo adivinado, es que hay un penalti que lo tira Keche de puta madre, pero, por ejemplo, Cali y Robert Pierre tuvieron increíbles en el eje de la defensa, o sea, Cali yo no sé cuántos balones despejaría ayer, Rivera, a lo mejor tuvo un pelín peor que contra el Leganés, pero hizo un partido muy serio, y Nacho Méndez también, luego Hassan que tuvo esos golpes, esos chispazos de calidad por banda, sí que vio un poco peor igual a Gaspi Campos, bueno, Pascano en ataque incluso hizo hasta un tiro a puerta, que llegó por ahí y no sabemos ni cómo, Cote tiró muchos centros y demás, pero bueno, al final de momento no tenemos a nadie que nos remate, y arriba, bueno, Otero tuvo un poquitín gris, no lo vi tampoco aparecer mucho, y Campuzano que, prácticamente en la que tuvo, se gestionó una jugada de puta madre, tirando y un caño y toda la hostia al defensa, para finalizarlo por Pablo Bucortu del fiu de Zidane, y poco más pudo hacer, llegaste al descanso a gusto, disfrutón, uno arriba en el marcador, y llegamos al descanso donde MR decide hacer un cambio, a priori entiendo que fuese porque Campuzano tenía molestias, pero claro, estás viendo que el medio del campo estás sufriendo más de la cuenta, porque están Nacho y Rivera, y ellos jugaban muy bien por dentro, tienen gente muy buena, que Eche moviese muchísimo, Sergio Álvarez también, cuidado ahí, y lo que hacía meter a Yuka por Campuzano, mismo un sistema, sigue todo igual, pero es que sigue encomiéndote, y es que Yuka no aporta, no aportó, lo único que hizo fue una mano, que luego hicieron y un penalti, y ya está, y un tiro desde el córner del área, que, na, intrascendente, un cambio de tío por tío, que no te mejoró el equipo, y que si me apures incluso te lo empeora, porque bueno, dicesme tú, a ver, Campuzano, te ha tocado, venga, hay que quitarlo al descanso, estoy viendo que me están comiendo al medio del campo, meto a Varane, que y el siguiente cambio que haz, quitando a Rivera, que dejes a Nacho Méndez con a María dentro del campo, desquadjeringó un poco el equipo, pero bueno, metesme ahí a Varane, y dices tú, mira, voy a tener ahora a Rivera, Varane pivotando, físico potente, y Nacho Méndez con un poco más de libertad por delante, o incluso, quito luego a Nacho Méndez, y meto a Villalba, en vez de meter a Villalba, donde lo metió en banda, que cuando metes a Villalba en banda, todos sabemos que Villalba en banda, no unfa en nada, porque nunca ayuda en defensa, nunca ayuda mucho en ataque, porque en banda no entra en juego, no salgo de siempre, y bajas a un oluquito hasta que no salga con una pata colgando, metió a Lozano, que el Guajín tampoco golió ninguna, y luego metió al final al otro Lozano, a Esteban, que tuvo un remate de cabeza, que puso un centro con el exterior yuca, que eso sí que es verdad que lo hizo bien, y luego una contra en la última jugada, que asustose. Esos fueron los cambios, para mí los cambios fueron empeorando poco a poco el equipo, entiendo que pueda haber físico, entiendo que pueda haber lesiones, pero no sé, yo para mí los cambios, macho, descuajeringó el equipo, desfizó un poco la formación, luego empezó a inventar como vides, fue a peor. A mí me es cierto que vienes de encajar el gol con el penaltín que hablábamos antes, que ya no voy a dar más vueltes, porque me lo tengo que tomar a coña, porque si me pites ese penalti, y no me pites el de Cote, y no me pites el de Gaspi, cuando casi arranquen el pie en el molinón, que no me acuerdo contra quién había sido, puede ser el Dense, que casi arranquen el pie, eso ni lo pites, ni lo revises, ni nada, pero pitesme esa puta mierda de penalti de Varane, o sea, la vara de medir, está muy desequilibrada con el Sporting, pero mucho, moví desde estés, y empezamos a ser un poco serios, la liga, compañeros, si estorbamos arriba, decídnoslo, oye, si estáis arriba, no tenéis que subir y ya está, no pasa nada, decídnoslo, joder, porque casi ahorramos de enfadanos, luego también hubo, por ejemplo, un paradón a mano cambiada de la hostia de Yáñez, hubo una falta que tira a Keche, que fue increíble, la verdad, pega en el larguero, pega ahí en la espalda, en la cabeza a Yáñez, o sea, es que a Keche, tío, es el balón parado, el golpeo de balón parado de a Keche y de cine, o sea, literal, llevo buenísimo con eso, y poco más, libres, saques puntín, 35, y cierres primera vuelta, ¿con qué me quedo yo del partido de ayer? Con la sensación que competiste de tú a tú, contra Touben Eibar, que tienen muy buenos jugadores, volvemos a lo mismo, a Keche, Stoikov, Sergio Álvarez, tienen gente muy buena, tienen gente muy, muy buena, y tú competiste de puta madre, mientras que te dejaron, cuando ya dijeron, oye, venga, que tal, pues, ya lo que hay. Además, la segunda división está dejando los resultados de putos locos, el Leganés, que también empató, si no me equivoco, fue contra el Tenerife, muy loco esta primera vuelta, cómo queda de comprimido, todo lo que son puestos de ascenso directo, con puestos de playoff, con gente que está fuera de playoff, sin duda alguna, esta segunda división, esta temporada, de momento, todavía no se rompió, ni por arriba, ni por bajo, ni los que están abajo, tan descolgados para bajar, ni los que están arriba, y ninguno que despunte por ir clavando, y una barbaridad de puntos a los que están en playoff, o fuera del playoff, una primera vuelta muy loca, una primera vuelta muy digna, una primera vuelta que yo creo que todos habríamos firmado, y que ahora, pues estos guajinos van de vacaciones, y hay que confiar que cuando vuelvan en enero, pues sigamos en esta misma dinámica, ya os digo, que habrá un vídeo hablando un poco más de esto, un poco más de la primera vuelta, un poco más analizando resultados, jugadores, etcétera, pero bueno, que quería también mencionarlo en este tipo de partido, porque hay que mencionarlo, porque ya es digno, o sea, yo creo que todos, cuando nos plantearon esta temporada en agosto, en julio, dicen te mira, 35 puntos la primera vuelta, firmeslos o no, vaya, que se los firmabes, si te firmaba 50 cabrón, a final de año, como no te voy a firmar 35 en diciembre, hostia, que cuidado eh, y poco más que añadir, seguramente que me dejaré cualquier cosina por el tintero, pero bueno, último postpartido del año, despidámoslo a lo grande, espero que dejéis muchos me gustas, si llegaste hasta aquí, pon que tú no vas a comer 12 Vs, que vas a comer 4 Vs, por los 4 tracos que nos pegaron, y te la pela una barbaridad, viste, bueno gente, vamos viéndonos en directo estos días por Twitch, también aquí algún vídeo más caerá, redes sociales ya sabéis, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Threads, el OP23, muchísimas gracias por aguantarme, muchísimas gracias por ver este formatín, y nada, que pusha Sporting, y que tengáis unas felices fiestas, ¿vale? Venga, chao, 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 y pusha Sporting siempre.